Hablando sobre la lista más votada de Montevideo, la MPP, no ganó su candidato, Álvaro Villar, quedó segundo detrás de Carolina Cosa, la nueva intendenta de Montevideo, pero hablando también de los departamentos que han perdido las intendencias, algunos de los municipios, vamos a hablar de todos estos temas con el diputado y senador suplente de la MPP, Alejandro Pacha Sánchez. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Es un gusto estar con ustedes desayunando. Muchísimas gracias. Bueno, tenés de todo ahí, te pusieron todo cerca. La verdad, la verdad, hoy bien servido, bien servido. Bien, Pacha, primer análisis de estos resultados. Bueno, se termina un ciclo electoral bastante largo, ¿no? Se estiró muchísimo. El otro día pensaba, nosotros comenzamos la campaña electoral allá por el octubre del 18 aproximadamente, ¿no? Son casi dos años de campaña electoral. El Frente Amplio se marcó o se trazó determinadas líneas de trabajo. Naturalmente viene de una derrota electoral a nivel nacional, eso está claro. Y bueno, este fin de ciclo electoral se concluye con, de alguna manera, ciertas pérdidas importantes en términos políticos para el Frente Amplio, donde logra retener, digamos, Montevideo y Canelones con una buena votación, que incluso en muchos momentos estuvo en duda cuál era la votación posible del Frente Amplio en el área metropolitana, y retiene salto. Pierde tres intendencias, dos que estaban muy peleadas, una que nos duele mucho más porque viene de una gestión muy exitosa, de 15 años de gestión exitosa, de hecho, la intendencia de Rocha estaba muy bien evaluada, la gestión de Aníbal Pereira, pero bueno, los resultados son los resultados, y uno no se puede enojar con la realidad. Entonces podemos concluir que este ciclo electoral que comenzó en octubre del año pasado y termina ahora en septiembre, bueno, ha consolidado algunas pérdidas para el Frente Amplio que tendrá que reflexionar en profundidad. Más allá de que cuando uno mira los datos, se encuentra con que el Frente Amplio tuvo un crecimiento en votos, ¿no? De hecho, en realidad creció un 3,5% aproximadamente de votos el Frente Amplio, incluso en las intendencias en las cuales fue derrotado, tuvo un crecimiento electoral que no le permitió retenerlas, ¿no? Yo en esto comparto de que se ha consolidado, de alguna manera, una especie de bipartidismo, esto es algo que está proponiendo con mucha fuerza el expresidente Julio María Sanguinetti, él ha rezongado a la coalición diciéndole, bueno, eliminemos las divisas partidarias y vayamos a un esquema mucho más unificado para poder enfrentar a esto porque estamos en ese proceso. Bueno, ese es el trago, digamos, amargo por algunas derrotas, naturalmente, pero también con la confianza de que el Frente Amplio tiene condiciones para poder recomponerse de esta situación y quedan cuatro años para que el Frente Amplio no solo reflexione puertas adentro, sino básicamente hacia afuera con la gente. Ya vamos a entrar en el análisis más detallado de alguno de esos puntos, pero pensando en esto que decías de que se está consolidando esta estrategia de concertar o de ir hacia dos bloques, ¿cuál es la estrategia del Frente Amplio? Pensando que en la vereda de enfrente están haciendo, si se quiere, las cosas cada vez mejor en cuanto a las estrategias electorales para poder derrotar al Frente Amplio, ¿no? Como se vio en Rocha. Sí, hay que ver, hay alianzas electorales o ingenierías electorales que son, naturalmente, las que permiten la ley, ¿verdad? Pero creo que hay una discusión muy fuerte en el sentido de quién defendía, pensemos en lo siguiente, yo creo que esto no está del todo cerrado. ¿En qué sentido? Bueno, hay un debate fuerte dentro del Partido Colorado, ¿no? De hecho, quienes protagonizaron ese debate, por un lado, Talvi, defendiendo la idea de la identidad del Partido Colorado, y por otro lado, Julio María Sanguinetti, que ya desde hace mucho tiempo viene planteando la necesidad de la unificación en un solo partido o en un solo esquema, en una coalición, y de hecho ahora se quejaba mucho y rezongaba a sus correligionarios en el sentido de que no lo habían logrado en otros lados. Bueno, hay que ver esas tensiones, a ver si es que desaparecen definitiva esas tradiciones, o por lo tanto, allí hay sectores que en realidad se resisten a una idea de, bueno, sumarse a una hegemonía, para llamarla de alguna manera, al lacayismo, ¿no? Porque en definitiva la coalición multicolor tiene una hegemonía muy fuerte del Partido Nacional y particularmente de lo que es la corriente del Presidente de la República, ¿no? Y ahí hay sectores colorados que se resisten a esa situación, así como hay otros sectores que también se resisten. Yo creo que el Frente Amplio tiene que trabajar de alguna manera tendiendo más puentes, el Frente tiene que tener la capacidad de dialogar con todos los sectores sociales de la sociedad, reconstruir una propuesta, fortalecer los liderazgos que se están construyendo en el Frente Amplio. Yo creo que hay una nueva estructura de liderazgos que el Frente Amplio tiene que potenciar. Esto, hay varios que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, el Frente tiene que tener las condiciones para generar una estructura de liderazgo nueva. La renovación política no es solo recambio generacional y no es sustitución generacional, no es que ahora vienen los jóvenes y se van los viejos, no. Es la renovación en ideas, en formas de hacer política y también en el vínculo con la sociedad y en asumir de que una sociedad se construye con los diferentes. La democracia es la gestión de las diferencias, no de las unanimidades. Entonces, si nosotros partimos de discursos en donde anulamos o cancelamos al otro y a la otra porque piensan distinto, me parece que nos equivocamos. Y yo creo que ahí hay un trabajo, esto lo hizo el Frente Amplio en el voto a voto y le dio resultado en el sentido de ir a escuchar, de ir a plantear cuál es nuestra visión, pero también escuchar que del otro lado, del que piensa distinto a ti, hay elementos que te permiten mejorar tu propuesta. ¿Y le faltó eso en los años en los que fue gobierno? Bueno, yo creo que el ejercicio del gobierno muchas veces te lleva a una situación en donde uno está ejerciendo el gobierno, está haciendo todo lo que puede para llevar adelante una propuesta política y a veces siente que la crítica es un palo en la rueda. Y eso te puede haber llevado de alguna manera a que el Frente Amplio se metiera demasiado para adentro, a discutir hacia adentro y perdiera ciertos vasos comunicantes con la sociedad. Y cuando digo con la sociedad no solo digo con las organizaciones clásicas sociales, sino hablo con la sociedad en su conjunto. Yo creo que ahí hay un gran tema a trabajar que es abordar el interior del país. El Frente Amplio tiene un sello de origen que es demasiado urbano y debe incorporar con mucha más fuerza una mirada distinta. ¿Y cómo se puede hacer eso? Trabajando, recorriendo, estando presente con mucha más presencia política en los territorios. Y sobre eso, sobre la militancia también y estar en el territorio, ¿cómo analizan la pérdida del municipio de OEFE? Bueno, ahí se da una situación particular, porque el Frente Amplio gana a nivel, digamos, de candidaturas a intendente, a nivel departamental gana en el municipio de OEFE, pero pierde. Acá hay dos particularidades. El problema del ensobrado de la lista. El Frente Amplio allí en el municipio de OEFE, entre otras cosas, fue con candidatura única. Acá no hay una receta. El Frente Amplio fue en diferentes municipios o con candidaturas únicas o con candidaturas múltiples. Perdió en tres municipios donde iba con candidatura única. En el CH, en el E y en el F. Ganó en dos municipios que iba con candidatura única. En el A y en el D. Y en otros iba con múltiples candidaturas. Entonces, no es que hay una receta que candidatura única, candidatura múltiples. De mi punto de vista, ahí nos faltó trabajo para que los Frente Amplistas incorporaran la lista de la alcalde. Porque si todos los Frente Amplistas hubiesen incorporado la lista de la alcalde, ese municipio no se perdía. Otra cosa es el CH. Capaz que la gente Frente Amplista quería que tuviera un intendente montevideano del Frente, pero no estaba conforme con la alcaldía que había hecho el Frente y decidió darle una oportunidad votando en blanco a la oposición. Puede ser. O sea, pueden haber muchas interpretaciones. Porque la más cómoda es la del ensobrado. Así, bueno, está un problema tec-logístico, digamos. Está bien. Lo que pasa es que ahí tenés un problema... Hay un problema incluso de identidades de municipios en Montevideo. O sea, la identidad con el municipio F. No es lo mismo que la identidad del municipio de Las Piedras. Son identidades distintas. Lo mismo pasa en el A. Yo vivo en un barrio y resulta que en mi barrio, incluso hay barrios que están partidos a la mitad por los municipios, por las circunstancias electorales. Eso genera una dificultad. Son municipios muy extensos también. Eso genera otras particularidades. Entonces, uno nunca sabe si ahí hay un tema de ensobrado de listas o hay un tema de elección de electores. Lo cierto es que los resultados son los resultados. Las listas que entraron son las que entraron y lo que generaron son las mayorías que generaron. Entonces, en ese sentido, yo soy de lo que parte la base de que no hay que pelearse con la realidad. Hay que tomarla como es. Yo pretendo transformarla, pero para transformarla tengo que entenderla. ¿Qué lectura hacés de la victoria de Carolina Cossé? Bueno, nosotros estamos contentos, primero, porque el Frente Amplio retiene el gobierno de Montevideo, sostiene, en definitiva, una buena votación en Montevideo, lo cual eso nos da aliento. Por supuesto, nosotros como 609 empujamos la idea de que en este momento histórico, en estas condiciones, era buena la candidatura de Álvaro Villar. No nos arrepentimos de nuestra decisión. Para nosotros fue una decisión correcta aportarle al Frente Amplio un nuevo capital político, porque es eso, Álvaro Villar, un nuevo capital político para el Frente Amplio. Sí, da una paradoja al MPP, ¿no? Porque en la elección hacia las precandidaturas apoya a Carolina Cossé, Carolina Cossé pierde con Daniel Martínez, ahora elige a Álvaro Villar, el MPP vuelve a perder, queda segundo, y la que gana es justamente la candidata que había apoyado en su momento, ¿no? De esas circunstancias, esa peculiaridad, ¿qué lectura hacés? Es la vida, es la vida. Yo creo que nosotros hemos tenido una actitud... Es como el jugador de fútbol que queda libre en un club o a otro y empieza a hacer goles, y el hincha le dice, ahora justo haces ahora los goles. No, nosotros no decimos eso. Al contrario, nosotros pensamos al revés, capaz que nosotros, como sector grande dentro del Frente Amplio, siempre hemos asumido que por ser el sector más grande no es que tenemos que poner nuestros candidatos, sino que tenemos que aportarle al Frente Amplio la posibilidad de que emerjan nuevas candidaturas y nuevo liderazgo, y de hecho, nosotros empujamos la candidatura de Carolina Cossé porque entendíamos en ese momento que la oportunidad para tener una candidata presidenta de la República y que podía ser Carolina Cossé, había que hacerlo, y decidimos no ir con un candidato nuestro y apoyar una candidata que era muy cercana a nosotros, pero que no era militante del MPP, y ahora en la Intendencia, cuando vimos que habíamos perdido el Gobierno Nacional, porque la reflexión que nosotros hicimos es esta, perdimos el Gobierno Nacional, la sociedad nos dio un mensaje, bueno, el mensaje es que hay que renovarse, hay que generar nuevos liderazgos, apoyemos a un candidato que le dé oxígeno, y hay de nuevo al Frente Amplio, para nosotros es el Álvaro Villar, bueno, muy bien, los montevianos decidieron que fuera Carolina, y para nosotros está correcto, y tendrá todo el apoyo de la 609, de todos nuestros compañeros y compañeras para respaldar esa gestión. Perdón, la última, ¿qué lectura haces de la votación que tuvo la 6.009? ¿No? Una lista que tiene un número muy parecido a la 609, que tuvo, no tiene dirigentes conocidos, y tuvo 20.000 votos, el MPP, si no me equivoco, tuvo 70.000 en Montevideo, ¿no? Sí, bueno, son esas cosas, hay leyes electorales que a veces generan ciertas ingenierías electorales, que está bien, así como hay sumatoria de listas, el sublema, por ejemplo, Frente Amplista, o el Sumemos, ¿no? Es un sublema que sacó 13 ediles, va a tener una representación de 13 ediles, que también es una sumatoria de un conjunto muy amplio de listas, que lo que hace es jugar con una ingeniería electoral, donde todos suman un poquito, y genera una cooperativa de listas para permitir cierta representación. La 6.009 es Mariela Pellegrin. Mariela Pellegrin fue la suplente, fue diputada en el periodo pasado, porque esa lista es la lista de Semproni, el instinto Semproni. En su momento, cuando surge esa lista, Semproni estaba dentro del espacio 609, y se dio un momento en donde las listas del espacio 609 se abrieron para competir, luego Semproni se va del espacio 609, mantiene su número, se presenta a elecciones, obtiene una banca con esa lista, fallece Víctor Semproni y asume Mariela Pellegrin, y estuvo el tiempo que concluía, se presentó en octubre del año pasado, no logró retener la banca, y se presenta ahora. Tiene una similitud importante con la 609, sin lugar a dudas, se puede prestar para confusión, sin lugar a dudas. En algún momento nosotros impugnamos esa lista en octubre del año pasado, porque hasta la estética de la lista era similar a la nuestra, ellos cambiaron su estética, y naturalmente se puede prestar para el error, de alguien que dice, bueno, es parecida a la 609, y termino votando ahí. ¿Cuántos de esos votos son productos de una confusión? No lo sé. Lo cierto es que esa lista, y en esto quiero ser claro, porque me parece que en política hay que ser claro, yo creo que esa lista genera confusión, sí, y que tuvo un nivel de representación que pareciera ser que es muy grande con respecto a la estructura política que puede tener, o a sus referentes. Con 20.000 votos consiguió un edil, ¿no? Sí, 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 consiguió un edil. Pero me parece que los que votaron esa lista iban a votar a Carolina Cose, porque tenía una foto gigantesca de Carolina Cose. El candidato del MPP que sí ganó, fue llamando Orsi en Canelones, y en los últimos días se especuló mucho sobre la proyección política de Orsi, sobre todo luego del gesto de José Mujica, acompañarlo en el discurso de cuando ganó. No se conocían los resultados en ese momento, pero él ya estaba seguro que había ganado y salió a hacer un discurso. Desde el MPP, ¿qué lectura hacen de todas esas especulaciones y de la posible proyección o no de Orsi dentro del Frente Amplio? A ver, yo creo que Yamandú viene hace muchísimo tiempo ganando protagonismo político. Es uno de los referentes. Sería muy egoísta de parte del MPP o de la 609 decir que Yamandú es un capital político solo nuestro. Yo creo que es del Frente Amplio. Porque su actitud, por las cosas que ha hecho, por cómo trabaja y por cuál es, en definitiva, su perfil, su forma de ser, yo creo que es un capital político de todo el Frente Amplio. Demuestra una gestión exitosa que no solo es de él, que comenzó con Marcos Carámbula, que comenzó con un proceso de carácter Frente Amplista en donde se fue amalgamando un gobierno que tuvo la capacidad de pensarse colectivamente como Frente Amplista y no de un sector. Y eso creo que consolida todo ese proceso de Yamandú. Naturalmente creo que Yamandú está en carrera presidencial. Eso sin lugar a dudas. Ahora, yo lo que digo es, a mí me gustaría llegar, y esto es una aspiración, a mí me gustaría llegar a las próximas elecciones donde el Frente Amplio, el problema del Frente Amplio sea decidir entre 10. Eso quiere decir que el Frente Amplio, en vez de ponerse hoy a decir, ya estoy pensando en el 24, el Frente Amplio se pondría a trabajar. Primero, en renovar su estructura de liderazgo. Segundo, en trabajar intensamente con la sociedad, con la gente, vincularse de vuelta y generar un ejercicio. Porque yo siento que hay Frente Amplistas que piensan, bueno, hay que esperar, el gobierno está tomando decisiones que son perjudiciales para la gente, eso va a generar que entonces el Frente Amplio en el 24 tenga condiciones para competir, porque el ejercicio de la política económica del gobierno va a ser altamente destructiva de puestos de trabajo y de capacidades productivas. Y yo creo que ese no es el camino. Yo creo que el camino ahora no es pensar en el 24 hoy, es pensar en el presente. Y ahora en el presente implica que el Frente Amplio... Sí, pero una autocrítica que no es encerrarse entre cuatro paredes y escribir un libro. A mí me gustaría una autocrítica en la calle, con la gente, en las plazas públicas, donde la gente, los Frente Amplistas y los dirigentes Frente Amplistas bajen ahí, al llano, a discutir con la gente en dónde estuvieron nuestros errores, cuáles fueron las actitudes que estuvieron mal y qué cosas tenemos que hacer para cambiar. Y de la mano ir construyendo, no ser oposición, ser alternativo al gobierno, porque eso es diferente. En esa, como ha habido dos ejes en todo lo que nos ha dicho hasta ahora, si renovación, nuevos liderazgos, autocrítica en la calle, abierto, en ese esquema, cómo cae en el MPP esta actividad del expresidente Vázquez, que habla por Zoom a la militancia, en la cual quizás no era el rol esperado de un expresidente, sino que sigue en actividad, y a su vez con una fuerte crítica a los medios, por ejemplo, responsabilizando de la derrota electoral de Frente Amplio a los periodistas, a los medios de prensa, no haciendo una autocrítica de lo que fue su gobierno. A ver, cuando yo digo que tiene que haber renovación generacional, no estoy defendiendo la idea de la sustitución generacional, que es distinto. Hay algunos que piensan que con la cédula esto se resuelve, a ver en qué año naciste, y eso así no se resuelve. No creo que los procesos de renovación, incluso de renovación generacionales, sean carreras de posta, en donde el que viene con la posta te la deja, y vos seguís corriendo y se queda quieto. Yo quiero que todos sigan corriendo. Yo creo que Tabaré Vázquez, José Mujica, Danilo Astori, todos los dirigentes que son, sin lugar a dudas, los dirigentes más importantes que condujeron el Frente Amplio y los gobiernos hasta ahora, continúen militando y aportando desde su lugar. Lo que sí creo es que lo que tiene que hacer es aportar a que haya una nueva estructura de liderazgos. Y esa nueva estructura de liderazgos en el Frente Amplio no se resumen en una persona. El Frente Amplio tuvo momentos en donde se resumía todo en una persona, General Liber Seregni, luego tuvo una estructura donde había tres dirigentes, básicamente, que eran Astori, Mujica y Vázquez, que más o menos era la triada que generaba ciertos consensos, acuerdos o disensos, pero que era lo que conducía dentro del Frente Amplio. Y yo creo que el Frente Amplio del futuro tendrá que tener mucha más gente sentada en la mesa. Porque creo que hay que sustituirlo con mucha más capacidad colectiva. ¿Entonces cae bien la actividad de Vázquez? Sí, sí, yo no tengo problema. Para mí está bien, ojalá siga haciéndola, así como ojalá Mujica, más allá de que se retira del Senado de la República, siga haciendo política, porque lo precisamos, lo necesitamos. Se retira el 15 de octubre. Parece que el 15. Ni vos le querés. No, no, mirá, le voy a contar. Ojalá, Mujica iba a estar, hace tiempo estaba pensando en retirarse, parte de que yo fuera suplente de él venía en ese proceso. Yo estoy trabajando en la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados. Trabajé, bueno, estuve corriendo de un lado al otro en el Senado en este tiempo. Voy a ser el miembro informante en minoría del Frente Amplio sobre el Presupuesto Nacional. El Presupuesto Nacional se va a tratar en la Cámara hasta el 16. Entonces, Mujica no... Tiene que esperar a que pueda pasar. Si renunciaba antes, me sacaba de la Cámara. Bien. Y por tanto, bueno, lo que está haciendo es... Va a pedir licencia y creo que después va a presentar renuncias. Pero hoy, cuando se vote el desaforo de Manini, ¿quién va a estar en el Senado? Va a estar él. Va a estar él. Sí, 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 creo que sí. Bien, todo es crío. No, 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 porque no hablé con Pepe, pero en realidad va a estar. Pepe ya ha dado su opinión política... Sí, dijo que opinaba una cosa, pero que va a votar por decisión partidaria. Así que va a participar hoy. De hecho, yo no estoy convocado al Senado de la República hoy. O sea, no soy diputado. O sea, que debería entrar Pepe. Está él. Para esa renovación que quiere el Frente Amplio, ¿cómo influye que el ala socialdemócrata... Ayer hablaba Gerardo Caetano acá, lo tuvimos invitado. O sea, bueno, el Frente siempre tuvo tres alas. El ala marxista, el ala nacional popular que el MPP encarna y lidera y un ala socialdemócrata. ¿Cómo influye que el ala socialdemócrata esté tan golpeada y haya recibido un nuevo golpe bastante duro en esta votación del domingo? Sí, yo creo que ahí hay un... Porque era la puerta de entrada del Frente Amplio. Bueno, no sé si era la puerta de entrada. O fue el espacio 609 también la puerta de entrada. Bueno, cuando estuvo Mujica hizo también mucha puerta de entrada. Bueno, pero justamente, ¿no? Cuando cambió la puerta de entrada, ¿se achicó la otra? Bueno, no sé, puede ser. Yo creo que ahí hay un proceso claro de ese espacio. Ese espacio, yo creo que no preparó su renovación a tiempo, ¿no? El espacio, ustedes lo llaman de alguna manera socialdemócrata, vamos a ponerlo de esa manera. Todos entendemos. No, no, está bien, pero para tener cierto esquematismo, nada más. A mí me parece que allí hay un proceso, pero por otro lado está Mario Vergara que viene construyendo un espacio político que logró en las elecciones de octubre obtener cuatro senadores en función de ciertas alianzas, que logra ahora dos ediles en Montevideo, que logra colocarse como la cuarta fuerza política en términos de votos en Montevideo. Se da la casualidad de que Álvaro Villar nos amalgamaba a los dos, ¿no? Porque la gente de Vergara trabajó de alguna manera junto con nosotros en la candidatura de Villar. Entonces yo creo que ahí hay un proceso que se está dando. No, dentro no estoy diciendo que todo ese espacio va a ser representado por Mario Vergara, porque mis amigos de la Asamblea Uruguay me van a matar. Pero lo que creo es que ahí hay que colaborar y trabajar para que ese espacio se reformule. Tiene que haber una reformulación de todos los espacios. En todo caso, lo que termina sucediendo es que los grupos grandes, en este caso la 609 como un espacio grande, viene trabajando hace bastante tiempo un proceso de renovación generacional. Nosotros tenemos un conjunto de legisladores más jóvenes, tenemos candidatos, teníamos un intendente en Rocha, un candidato que ya era intendente y acaba de ganar como Yaman Duer si lo hablábamos recién. Es decir, le permitió a la 609 ir procesando un espacio de renovación. Creo que por otro lado tenemos el Partido Comunista con la emergencia de un referente fuerte como es Oscar Andrade, que ha cinchado, no solo él, pero ha cinchado en definitiva un crecimiento de la lista 1001, un crecimiento importante, que creo que es un buen aporte para el Frente Amplio. Por ahí está Carolina Cose, que no sé bien dónde ubicarla, pero está ahí. ¿Dónde la ubicaría? No, no sé dónde la ubicaría, porque no integra el Partido Comunista, pero es una referente, o se ha consolidado también como una referente, ganando, obteniendo la intendencia. Sin duda. Y me parece que lo que hay que hacer es cómo se colabora también desde el resto de los sectores, porque yo soy de los que piensa que le tienen que ir bien a todos los sectores dentro del Frente Amplio para que esto resulte. Hay algunos que piensan que la batalla es interna. Yo creo que no es interna. Poner el trasmayo adentro de la pecera no tiene ningún sentido. Disputar votos que ya son frentistas no tiene sentido. Lo importante es cómo uno genera espacios para el crecimiento político y electoral. Y eso se da no por suelo, por voluntad. Se da por tener buenas ideas, por tener una actitud de escuchar y de salir a trabajar afuera, no en el sector donde estoy conforme, salir del espacio de confort. Yo voy a un lugar donde todos piensan igual que yo y es fantástico, todo el mundo me aplaude. Tengo que ir al lugar donde tengo diferencias. Cuando Mujica logró ser puerta de entrada y un poco desplazó como puerta de entrada a estos sectores, ¿dónde logró Mujica? Eso fue en el interior mucho. Y es donde ahora se perdió. ¿Qué es lo que pasó? Ahí hay que redoblar el trabajo. Hay que redoblar el trabajo. ¿No hay otro Mujica que le llegue al interior? Y no, y no habrá otro Mujica. Capaz que hay un Orsi, capaz que hay otra gente que llega de otra manera al interior. Yo lo que creo es que muchas veces tenemos agendas, agendas políticas y creo que este es un... El sistema político a veces es demasiado ombliguista en Uruguay, ¿no? Piensa que todo lo resuelve él. Creo que Forzi que dijo que el Frente se quedó sin mensaje para el interior. Yo creo que sí, que se quedó en parte... Yo creo que no es que se haya quedado sin mensaje. Tenía propuestas pero no encontró la forma de colocar ese mensaje. Te voy a poner un ejemplo esquemático. Cuando hay productores rurales que se movilizan y van con sus herramientas de trabajo que son camionetas porque viven en el medio rural, hay compañeros que dicen mirá, estos oligarcas, son todos de camionetas 4x4. Y ahí hay... La mayoría de los productores ganaderos de este país son familiares. No, pero no hay militantes. ¿Fue la reacción oficial del gobierno de Tabaré Vázquez? Bueno, no sé si fue la reacción oficial del gobierno. Creo que no. Creo que no. Creo que hubieron otras voces. Pero eso a veces es una reacción. Una cosa fue la discusión con el movimiento Un Sol Uruguay. Que también una fuerte discusión sobre algunos aspectos. Hoy el mismo movimiento Un Sol Uruguay le está diciendo al gobierno le está diciendo me traicionaste también. Hoy se está movilizando o por lo menos expresándose críticamente con respecto a muchas de las medidas del gobierno. Mi punto es contenido y mensaje tienen que ir de la mano. Y muchas veces hay agendas que son agendas muy intensas para algunos sectores sociales y que luego no tienen una traducción clara en cómo se expresan en otros territorios. La agenda de derechos es una agenda de derechos digamos extremadamente metropolitana. Yo la comparto y creo que está bien. Ahora el problema es cómo se incluye cómo se se incorpora un mensaje de esas características que implica mayor libertad mayor democracia goce de todos los derechos etcétera etcétera en otros lugares. Bueno ese es un debate entonces uno no puede caer con esquemas a los territorios. Solo para que quede constancia porque tenemos que cerrar si alguien recuerda la entrevista que hicimos contigo hace algunas semanas había quedado pendiente nos habías mandado deberes llamar a la sede de MLN para ver quiénes integraban el MLN algo que nosotros entendíamos que era secreto llamamos no nos pasaron los nombres así que en lo que respecta a nosotros sigue siendo secreta la integración del MLN Bueno les voy a decir a ver escuchamos no no les voy a decir a los compañeros que qué pasó o sea otra entrevista para volver es una forma de asegurarme volver igual para la próxima para la próxima vengo con los deberes vení con todo por favor y lo lees en el lapso de este que me dio entre una entrevista y otra hablamos con Aníbal Pereira le preguntamos a él si él había porque él integra el MLN si él había hecho ese comunicado dijo que no que se sentía ajeno entonces seguimos a ciegas quien hace los comunicados quien hace los comunicados quien lo firma quien es el comité hay un acto ahora va a haber un acto ahora el 6 creo que el viernes próximo ahí va a haber una expresión también de qué opina esa organización bien Alejandro Pacha Sánchez muchísimas gracias vale gracias a ustedes seguimos con otra información hablando de lo que sucedió ayer de lo que sucedió